qué onda amigos cómo están bienvenidos a este vídeo este vídeo es de respuestas y preguntas preguntas y respuestas de todos los comentarios que nos dejan en youtube los estamos contestando por eso comenten comenten todo lo que gustan amigos porque lo estamos contestando amigos espero que les guste el vídeo y no olviden visitar nuestra página suscribirse y darle like a todo qué onda amigos qué onda estamos contestando estamos contestando todas las preguntas y ahí vamos esta es la tercera parte no te pierdas las otras partes porque están muy buenas vamos a empezar pues la verdad en mi opinión está mejor que el kia rio esos 120 hp que dice que te da la verdad no lo creo yo vi una prueba en el dinanómetro y da 106 y si trae dos bolsas más y los indios se ven bien pero la verdad la plataforma que maneja el virtus no es cualquier cosa mqv esa la trae seat arona y audi eso tiene su ventaja por en cuestión de costos de reparación además es un metal más sólido y menos pesado además el virtus trae bloque de diferencial y control de torque en las ruedas que creo los demás lo tienen además sus acabados son fósforos sobrios y elegante y sin complicaciones para mí eso cuenta es volkswagen yo tuve un vento y era buenísimo nunca me dio problemas además te da dos años de garantía en piezas robadas y lo demás ya ya dan cosas maquilladas ok andrés gracia muchas gracias por tus comentarios vamos a ponerle aquí gracias por tus comentarios amigo vamos a seguir marla buenas tardes qué precio tiene tiguan con forma en 2020 para 15 para 5 pasajeros tenemos tiguan con forma en todavía amiga marla mándame whatsapp porfa para darte todos los precios 55 33 31 37 80 por favor o la cual me recomiendas más polo o bento yo te recomiendo más el polo a mí me gusta más el polo es más juvenil para mí pero el vento tiene una cajuela muy buena sergio moreno excelente auto volkswagen bento saludos amigos sergio vamos a ponerle su respuesta alejandro guerrero que yo con la kiko y al contado que descuento hay si tenemos descuentos de contado amigo recuerden que ya estamos en el buen fin amigos márquenme manda un mensaje para que les pueda dar toda la información cuando dice jesús bien sólo dos comentarios la toma 360 no se aprecia se debe hacer de lejos supongo que no tiene espacio suficiente y no lo tiene ok gracias por tus comentarios amigo gracias por tus por tus comentarios hay veces que no ponemos los precios porque simplemente estamos enseñando el coche amigos hacemos varios cut y varias vídeos una de enseñar el auto otra de cotizaciones y precios de todo recuerden que mes a mes van cambiando los precios amigos hola qué precio tiene taos esta semana tenemos los precios amigo mara miriam ramírez alejandro guerrero perdón que os saludos saludos amigo hola kiko buen día si no se interesa ver las promociones saludos amigo vamos a ponerle aquí saludos amigo lados dices laudos rafael diseñador muy caro para por todos lados puede ser la verdad yo siempre recomiendo que den un buen enganche y hagan aportaciones a capital nikki márquez amigo este mismo modelo 2019 lo podría encontrar en alguna agencia de mi estado soy de jalapa percus y qué precio tiene lo más seguro es que ya no lo encuentres porque ya están los 2021 ok dice luis lópez hola amigos y luego me invitas a jugar play 5 claro que si no no jamie habrá alguna promoción para el dieta confort line tenemos seguro de promoción por volkswagen leasing que es la financiera de volkswagen ok buena tarde que muchos de gracias la media con el precio de ticlos confort line y helen es como los colores disponibles para entregar inmediato por favor hola amigo hola amigo amigo alfonso porfa envíame watts al 55 33 31 37 80 por favor amigo para darte todos los precios atrapado de los 80 a ver si ahora no los demandan con protección animal por tener transmurciarios colgados saludos amigo francisco chávez no no tienen por qué quitar la exposición de la historia de donde proviene esto ya ya pasó ya fue en septiembre la verdad gracias gracias por todo su apoyo amigos la verdad gracias a cada uno de ustedes que nos estuvieron apoyando por esa situación que tuvimos en septiembre vamos a ponerle gracias amigo sergio ruiz o la cual se da la promoción para el dieta star line con el buen fin ya sea pago de contado o financiado esta no la puede no la puede contestar mohamed dubai buenas noches esa versión es 2020 hoy es 2021 mohamed hola amigo es 2020 recuerden que si quieren cotizaciones de kia es al teléfono contáctame al 55 2 24 28 4 6 1 sería el teléfono para kia alex martel hola kio kio 10 cumple hermano full bengol tenemos una información de él todavía no tenemos todavía no tenemos información del gol dice sotero enríquez hola éxito luis bulón y qué precio tiene este auto gracias contáctanos amigos contáctanos al 55 2 24 28 4 6 1 por favor amigo que es el teléfono si alguien está interesado en kia este es el teléfono por favor hola kio vas a subir vídeo mañana habrá alguna promoción para el jetta trendline 2021 tenemos seguro seguro de promoción ok y si ya las contestamos explica súper bien cada cosa por mí por mínima que sea muchas gracias flores gracias amigo buenas tardes que me puedes regalar un vídeo de nuevo jetta conforme en 2021 claro que sea amigo julio césar en cuanto lo tengamos disponible lo vamos a hacer justamente esta semana a la próxima ya nos llegan todos los dietas ok en tabasco también tienen estas promociones si son las mismas aparta la sin prueba de manejo ni conocerla en vivo dice taos pues sí amigo la verdad estamos apartando a ciegas pero realmente es una camioneta excelente porque el apartado porque la verdad se van a vender como pan caliente estas camionetas taos roy shurman pasó un año y se sigue necesitando el usb javier carrillo hola cómo estás qué precio tiene la camioneta taos todavía no tenemos precios amigo francisco javier martínez porque no llegan modelo 2021 con el nuevo facelift en europa ya le cambiaron el diseño de las luces delanteras las pusieron más modernas que me van en el logo airline igual de la parte trasera ya luce diferente a la nueva el mercado es diferente amigo y las versiones pueden cambiar sebastián gonzález saludos cuál es el mejor sea dateca o esta camioneta de volkswagen la verdad volkswagen amigos josé manuel garcía márquez cuántas versiones de golf hay puedes decirme las por favor claro que sí amigo manuel hay tres versiones confort line es versión highline y versión gti perfecto juan carlos martínez hola quiero recién comienzo a ver tus vídeos donde se cuenta la conciencia y cuál es el precio de ti guan muchas gracias juan carlos estamos en volkswagen coyacán coyoacán perfecto gracias amigo por el comentario miguel ríos alguien compre un carro sin verla y subirse a lo que compran pues sí la verdad es una camioneta bastante buena y seguramente muchas personas la van a apartar habrá gol 2021 claro que sí amigo javier huerta y qué tal suena esas cuatro bocinas suenan súper bien dice roberto jordan promoción para el jetta confort line seguro de promoción amigo tenemos seguro de promoción contáctenme de verdad el whatsapp para que les pueda mandar toda la información ya sé que no están vendiendo el pasat en méxico sobre pedido se puede comprar un airline como el que se vende en eeuu no se puede amigo lamentable no se puede hacer eso fer labra por favor da mi precio aproximado de rines 16 justamente hay que marcar a refacciones por favor para que les puedan dar todos los precios relacionados a accesorios de shadow 12 va a llegar a una versión de polo con cambios como en esta camioneta esperemos que si amigos shadow todavía no nos dan información sobre el polo sobre el 2021 kio aún no entra taos por afasa si entra amigo si entra por si entra por afasa por afasa dice kio esta ya la contestamos amigo tienes algún plan para personas salidas pero que tienen talla en buró sería por medio de afasa amigos afasa la verdad no consulta buró de crédito y tampoco comprobantes de ingresos cuánto me costaría cambiar los rines por los de aluminio más o menos los los rines cuestan unos tres mil cuatro mil pesos los del jetta más o menos depende el modelo también estamos contestando todas las preguntas que por ciento de descuento tienes amigos si la compra es de contado tenemos bonos adicionales en compras de contado amigos no fías no nos fiamos amigo que transmisión va a traer taos va a traer una transmisión automática hola que hoy hay vento confort line dos mil dos mil veintiuno todavía no tenemos vento dos mil veintiuno amigo dice que si solamente habrá 40 camionetas taos si por el momento si entre venta no es lo mismo que leasing dice el volkswagen ya es totalmente diferente amigo cuando estará disponible teramont dos mil veintiuno todavía no sabemos amigo antonio no sabemos si va a llegar más bien se puede que un highland se le coloque la fase a estribos y rines del airline si se puede ya hacer pero habría que adquirirlos por aparte ok buenas tardes una pregunta algún auto con meses sin intereses no manejamos meses sin intereses ahorita pasaron una promoción del 4.9 por ciento amigos hermosa camioneta amigo kios saludos muy mal y el precio cotización tenemos varios varios vídeos con cotizaciones de todas formas no se pierda a nuestra página de internet y al famoso que voto porque ahí van a poder encontrar toda toda la información amigos quiero una el cielo si joven me haré famosos saludos saludos que la versión conforme en plus no tiene bono todos tienen bono ahorita en el en el buen fin amigos ok va a haber promociones para ti cuando 2021 claro que sí amigo tenemos seguro de promoción por 3.999 el primer año todo esto con la financiera de volkswagen ok a carajo y se puede éste es de este vídeo lo puede importar a perú me parece que excelente aquí no hay esta versión de ti bueno es lo que comentamos amigos que en varios países las versiones son totalmente diferentes ok los dólares son impresiones parecen muy bien en cuanto a ser este este muy buena bonita no se escucha aquí fue cuando falló el vídeo el audio disculpen cambios del jetta gel y 2021 esta es muy buena pregunta amigo israel tenemos cambios parte exterior y connect inalámbrico es muy bueno el sap conect inalámbrico amigos una pregunta es lo es la más rápida o cuáles estas tiguan el airline hermosa tiguan r llevaría a mi familia mazatlán con ella saludos amigos césar jordi serra buenos días creo que fue en agosto fallback en lanzó un nuevo tiguan 2021 el vídeo será saludos jordi serra yo tengo una de este año crees que me pueden añadir en las actualizaciones no creo amigo no creo que se pueden añadir las actualizaciones de la pantalla gracias amigo marvin gracias amigo entonces amigos ya estamos contestando todas las preguntas de la semana esta es la tercera vez que lo hacemos no olviden dejar todos sus comentarios amigos eso nos ayuda mucho a seguir haciendo vídeos déjenos un like y no olviden suscribirse al canal porque tenemos muchas pero muchas sorpresas para todos ustedes les mando un abrazo amigos bye